... ...estamos en uno de los extremos de Andalucía... ...en el Parque Natural Cabo de Gata Níjar... ...un lugar bellísimo, carbonera... ...aquí no sólo se alimenta la vista... ...también el paladar, y de qué manera... ...y claro, lo bueno le gusta a todo el mundo... ...a los moros y a los cristianos... ...y por eso en Carbonera tiene lugar... ...una de las fiestas de moros y cristianos... ...más antiguas de todo el levante español... ...las fiestas de San Antonio de Padua. Acabo de llegar a Carbonera y ya está todo el pueblo... ...preparado para que salga su patrón... ...quedan muy poquitos minutos para que San Antonio... ...el patrón de Carbonera empiece a procesionar... ...por las calles del pueblo... ...y estoy con Juan Grima, que es historiador... ...cuéntanos desde cuándo se celebra esta fiesta. Llevamos ya casi 300 años haciendo moros y cristianos en Carbonera. ¿Casi 300 años? Sí, 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 y además es su publicación... ...la más antigua de Andalucía... ...se hizo este libro en 1919... ...y no hay ningún otro pueblo... ...aunque hay muchos pueblos con fiestas de moros y cristianos... ...que la publicara en fechas tan tempranas... ...es la más antigua. ¡Viva! 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 José, capataz y mayordomo de San Antonio, ¿desde cuándo eres costalero? Bueno, costalero, no, capataz de todos estos costaleros que sacan a San Antonio. Bueno, capataz de todos los costaleros, soy desde el año 1991. Toda la vida prácticamente al lado de San Antonio. ¿Y de dónde te viene a ti este cariño, este amor hacia San Antonio? ¿Quién te ha inculcado a ti esta tradición? Yo soy de Murcia y vine aquí a hacer la primera escuela. Y entonces conocí a mi señora. Ella siempre salía descarta con el trono y yo la acompañaba. Y entonces, pues claro, a raíz de eso, pues hemos ido acompañando todos los años. Toda la vida. Y lo que quede. ¿Han cambiado mucho la fiesta? Han cambiado mucho más porque antes era en un trono, de otra manera, con un volante. No llevaba varales y no se llevaba hombros, se llevaba ruedas. Gracias, José. Pues yo voy a seguir conociendo curiosidades de esta fiesta que me encanta. Que vaya todo genial. Gracias. Gracias. ¡Ay, qué trajes tan bonitos! ¡Me encantan! ¡Ay, perdón! ¡Qué preciosidad! ¡Hola! ¿Buena? ¿De qué vais vestida? Vamos de refajona al traje típico. ¡Refajonas! Y supongo que será el traje típico de la fiesta de San Antonio, ¿no? Sí. ¡Qué bonito! ¿Y qué es lo que lleva este traje? ¿Nos lo puedes decir un poquito? Bueno, llevamos unos pololos, una en agua, el refajo, llevamos una caída, el adelantar y el mantón. Bueno, yo y una... El mantón con un montón de adornos. De adornos. Sí. ¡Qué bonito! Y aquí llevas una peineta. Una peina, llevamos una pleita que el moño con un pasador dorado y ya toda peinatilla, horquillas doradas. ¿Y con estas ondas al agua? Con estas ondas al agua, sí. ¿Tu madre se vestía de refajona? No, mi abuela. ¡Ah, tu abuela! Sí, mi abuela, la madre y mi padre se me echan vestido de refajona. ¿Puedo hacerme una foto contigo? Sí, claro. Hombre, es que me quieras hacer una foto que va guapísima para subirla a mis redes sociales. Ponte por aquí, ahí, sonríe. Perfecto. Pues nada, guapa, muchas gracias. Ya la tengo, me voy corriendo a ver las pesadas. Me voy a dar la mierda. Gracias. Y en Carboneras, atentos al despertar de Tuti. Y esos ruidos. Y la gente, ¿dónde está? Ay, que me he quedado dormida, que me pierdo el día grande de San Antonio. Aquí se valía la de San Quintín. Bueno, la de San Antonio en este caso. Vamos a ver quién manda las tropas cristianas. Antonio, tú tienes pinta aquí de jefe. Sí. Cuéntame. Sí, 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 parece que sí. Por lo menos por hoy, sí. Tú eres aquí el jefe, el que mandan las tropas cristianas. Sí. En esta batalla. Está clarísimo que es así. Yo soy el general cristiano y por hoy soy el que da las órdenes aquí. Perfecto. Yo estoy aquí a tus órdenes también, ¿eh? ¿Nos puedes contar un poquito qué vamos a ver aquí en esta representación? Bueno, estamos aquí los cristianos con nuestro patrón, defendiéndolo. Y, bueno, en un momento determinado, pues resulta que nos avisan de que las tropas maometanas están desembarcando, ¿no? Empezamos nosotros aquí con un diálogo y en un momento determinado, pues tenemos que marcharnos a la playa para recibir ese desembarco de las tropas moras. Bueno, ¿llevas mucho tiempo haciendo esto, Antonio? Bueno, pues sí, llevo bastante. Yo empecé muy joven. Yo ya desde niño me gustaba mucho venir a ver las fiestas morenitianas. Y la primera vez fue con 18 años. A partir de ahí hasta hoy. Y son 44. 44 años precisamente. ¿Vais a ganar esta primera batalla? Me parece que no. Me parece que esta primera vamos a salir derrotados. Bueno, a ver qué pasa con la siguiente. Vamos a estar muy pendientes y que gane el mejor. Haces saber que esos que han desembarcado son los poros argelinos, que vienen a nuestras playas como otras veces lo han hecho, a llevarse la sagrada imagen de San Antonio. ¿Qué es esto que me relata este infeliz de soldado? ¿Qué es lo que en la costa pasa? Alfero Valeroso, dispón a la tropa para que esté preparada. En Carboneras, la contienda va a estallar, los moros a por el santo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Aquí estamos todas las tropas árabes para conquistar el castillo de San Antonio. ¿Entonces cuántos soldados hay aquí? Unos doscientos y pico moros hay. ¿Y cristianos cuántos hay? Pues unos poquitos más que nosotros. ¿Más? Sí, unos poquitos más, pero los ganamos. ¡Vivan los moros viejos! ¡Vivan los moriscos! ¡Vivan! ¡Vivan los moriscos! ¡Vivan los moriscos! ¡Vivan los moriscos! ¡Vivan los moriscos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!